Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena Se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 mi gente Oh, 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 oh Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía